Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Shoutdown, combate contra youtubers, hoy volvemos a combatir contra Cuco Blue, vale, en la segunda parte, yo en realidad acabo de combatir el primer vídeo, pero vosotros lo veríais hace unos días, espero que dejarais bastante apoyo de like y de comentario y que pasarais por su vídeo Y hoy os digo lo mismo, vuelvo a dejar su canal en la descripción, si queréis pasaros para ver su canal si no lo habéis hecho todavía o para ver el vídeo desde su punto de vista, como piensa que a mi me hubiera venido bien verlo, pero no, pues estoy grabando justo después del otro y no puedo Y nada, el primero lo perdí, si este lo pierdo, quedo derrotado porque al mejor de 3, si lo gano habrá un tercer combate, vale, así que nada, vamos a combatir, go Vale, aquí está el combatito, aceptamos y a ver lo que nos toca, por favor, algo bueno Joder, empieza con Latios y yo con, bueno, empiezo con Absol por lo menos Vale, tenemos la Mega Evolución en Absol, que más tenemos, Musharna, Aerodactyl, nada mal, Rotom, Ferroforn y Chisnau Vale, no tenemos mal equipo, Chisnau no me mola nada, pero el resto no está mal Vamos por supuesto a Mega Evolucionar, yo creo que no debería tener nada Latios contra nosotros No sé si tirarle la Pursuit, yo creo que va a huir, así que vamos a lanzársela Vale, perfecto, Latios fuera, nos ha salido de maravilla Uff, que guapo está Mega Absol, ¿no? La espalda nunca la había usado Vale, y tenemos Magic Bounce, que es espectacular porque no nos puede lanzar mierda todavía mientras lo tengamos Vale, nos ha salido muy bien el principio, hemos tenido mucha suerte Vale, y ahora tenemos Super Power contra Relican, ¿eh? ¿Qué ataque tenemos? No sé si tirarme el Super Power, somos más rápidos, obviamente También podríamos ir con Chisnau, creo que vamos a ir con Chisnau, no quiero perder a Absol por si acaso Head Smash, vale Vale, vamos a soltar las Spikes Vale, y tenemos que salir pitando porque Arbok nos revienta Lo lógico es que ataque con Veneno No sé si saca a Musharna Vamos a sacar a Ferrozone Con Ferrozone va a ser inmune Creo que es buena opción Vamos con Ferrozone Oh, Coil No sé qué ataques puede tener Arbok, ¿eh? No sé qué ataques tiene Confío en que no nos falle el Lichit Vale, Moltres Madre mía, Moltres Fuego Volador Vale Por suerte tenemos counter de casi todo lo que está sacando Y falla el Fire Blast Madre mía, qué mala suerte está teniendo Vale, bien Le ponen las Steel Vale, y ahora nos va a atacar Vamos con Chisnau de nuevo Me da un poco igual No sé si tenemos aromaterapia ¿Alguien la tiene? Puede que Musharna No Vamos con Drain Punch Puede que piense que vamos a echar la... La desta, no me acuerdo del nombre Vamos a ver, al ataque este que absorbe Vale, Drain Punch Vale Ah no, si no lo tenemos con este No sé qué hacer ahora mismo Vamos a volver con Ferrozone Oh, nos la ha hecho Nos la ha hecho Hay muy buena Predict Prefiero perder a Chisnau Si os digo la verdad Ah, nos la ha liado mucho Nos la ha liado completamente Porque ataca por especial Si os digo la verdad Nos viene mejor que nos lo mate Es que no quiero sacar Aerodactyl Vale, muerto Chisnau Lo hemos sacrificado básicamente Pero es que quiero meter en turno limpio Aerodactyl Y ahora vamos con Stone Edge Y salga quien salga Se va a llevar un toñazo El único que lo puede aguantar bien es Relicant Y seguimos teniendo a Ferrozone Buah, la putada de perder a Chisnau Ha sido eso, el Relicant ¿Tiene Regenerator? No Podríamos ir también con Rotom Ah, no sé qué hacer Por si acaso hay que sacar a Ferrozone Menos mal Se hace daño Y ahora le metemos la Lich Sheet A quien sea Me da igual que sea Moltres Va a empezar a perder vida Además Moltres se va a llevar Un golpe bueno con la Roca Vale, está muerto si acertamos el golpe Y nosotros recuperamos vida Ahora sacamos a Moltres en turno limpio Le vamos a hacer Lich Sheet Y os digo por qué O no, Koff Si ahora mismo Hace O sea, me ataca Yo entro luego con Aerodactyl Y lo tumbo Y tendría que cambiarlo Y si lo cambia cuando vuelva a entrar al campo Va a morir O sea, aunque muera ahora mismo Ferrozone Es lo más conveniente Vale, su Moltres Teóricamente Ah, bueno Espérate tú que has recuperado vida Espérate tú que todavía la lío Stone Edge No me falles Aerodactyl Por favor No me falles, tío No me falles Se lo está pensando mucho Vale, ese Arbok si le damos muere Ahí está Madre mía Que duro está esto Zekron Venga, hombre Zekron Dragón eléctrico Tenemos Hidden Power Tipo hielo Son más rápidos No tengo ni idea De qué ataques tiene Zekron Tío, esto es un problema Como se buste Me da mucha rabia Teniendo Taunt Tengo gran probabilidad De golpe crítico Vamos jugándola No, ni de coña Mira, el ojo es un Klaus Vale, luego tenemos Alguno más rápido Azul es más rápido Para rematarlo Buah, chaval Que reventada No pierde vida ni nada Vale, vamos con Knock Off A ver si este Klaus está muerto Buah, Tauros Que feo Somos más rápidos No somos más rápidos Que Tauros Vamos con Rotom Somos inmunes Vale, Rock Slide Le hacemos Voltio Cambio Y metemos a Musharna Vamos a hacer Thunder ¿No falle? Vale Creo que hemos ganado ya Creo Thunder Wave Thunder Wave Porque sabía que se iba a curar Buah No puede ser verdad No puede ser verdad Increíble Increíble ¿Para qué hablo, tío? Increíble Hay que quitarle Los restos La cosa es que Si no le mata a Absol Rotom va a morir De un golpe Vale, hemos aguantado Vale, 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 vale Vale, creo que hemos ganado Vamos, tiene que pasar Algo muy raro aquí Vale, vale Ahora sí GG Bien jugado Vale, chicos Nos llevamos esta segunda partida La verdad que no las tenía todas conmigo Pero nos ha tocado un equipo bastante mejor que el suyo En mi opinión Aunque tenía a C, que era una Moltres y demás Pero Bueno, y a Latios Que tenía tres legendarios Pero no sé Creo que nuestro equipo era como Muy counter del suyo Aún así no he jugado del todo bien Pero bueno Nos llevamos esta partida, chicos Espero que os haya gustado Dejad un like Si es así Ya sabéis Podéis ir a su canal Que lo tenéis en la descripción Para visitar el vídeo Verlo desde su punto de vista Para suscribiros si os gusta su canal Etcétera Ya sabéis que tiene contenido de Pokémon De reparto De competitivo Etcétera Y nada más, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Que nos jugamos Espérate que no lo he dicho Que no lo he dicho Tercer vídeo, vale El que gane Es el campeón Entre los dos, vale Por esta batalla Así que Y nada, chicos En el próximo vídeo El tercer combate Espero que dejéis muchos likes Muchos comentarios Si queréis que sea lo antes posible Para ver quién gana de los dos Es al mejor de tres Y nada, chicos Nos vemos En ese próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!